Un solo bajito de 6.5 pulgadas Que tal amigos, buen día, como están? Les quiero presentar nuestro subwoofer Vulkan De 6.5 pulgadas, los cuales son unos subwoofer muy poderosos Los cuales vamos a dar las especificaciones Que los vean un poquito, los conozcan Y bueno, aquí tenemos dos modelos cercuales de la serie Vulkan del modelo V3 En bobina sencilla y doble bobina de 4 ohms Los cuales manejan una potencia de 250 watts RMS Y 500 picos Tiene una bobina de 2 pulgadas, como podemos observar aquí un poquito Tenemos esa bobina, la cual es bastante grande Para un subwoofer de 6.5 pulgadas Con alambre 100% cobre Tenemos dos entradores Los cuales te ayudan a que la fuerza de este subwoofer No corra un riesgo de despegarse O sufra algún daño mecánico Y bueno, aquí nuestro cono El cual viene cosido con una muy buena suspensión Lo cual ayuda a que tenga muy buena excursión A la hora de dar esos decibeles que buscamos, verdad? Igual tenemos un imán de 70 onzas Los cuales te ayudan muy bien para que tenga Hacerte muy buena potencia Y obviamente pues tengas un mejor rendimiento En el subwoofer Tenemos terminales push Para evitar que se te puedan zafar los cables O tener un corto por ahí Sin problema alguno Y bueno, aquí los tenemos Y como les decía Son subwoofer de 6.5 pulgadas En presentación bobina sencilla Doble bobina de 4 ohms Los cuales tenemos ahí Un buen competidor Que es Jaime Medina El cual logró con este subwoofer Solamente uno 150.7 decibeles en una competencia Lo cual para un subwoofer de este tamaño Es mucho, mucho, mucho Y bueno, para que ustedes observen Que tenemos excelente calidad Muy buena potencia Y sobre todo Excelente producto para su rendimiento En sus autos Y bueno amigos Esto ya lo pueden ustedes adquirir Con nuestros subwooferes En toda la república mexicana Y bueno, aquí los esperamos En Gini Saura Y bueno, aquí los esperamos ¿Qué va a hacer de acuerdo? ¿Qué va a hacer aquí? No, 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 no No, 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 no Mira la regla Bueno amigos Aquí es el Alberto de San Amarca Cruzando el Team Genius Tenemos con un bajo de 6.5 en la categoría de 5.1 más Es un subwoofer de 6.5 pulgadas de la marca GENIUS en competencia de SPL En la categoría de 5000W hacia arriba Es una caja acústica optimizada para este tipo de competencias de SPL El competidor es Jaime Medina En esta ocasión viene representando al Team GENIUS México GENIUS GENIUS DESANDO Grand Theft信 El Pharaon ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están ultimando detalles con el juez para poder iniciar la prueba de SPL. ¡Suscríbete! Ahí va la primera prueba. Un solo bajo de 6.5 pulgadas. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal se escuchó la vibración que generó este pequeño subwoofer de 6.5 pulgadas de la marca Genio? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les parece? 150.73 decibeles con un pequeño bajito de 6.5 pulgadas de la marca GENIUS. Ellos son el Team GENIUS Audio, aquí presentes en el evento de Salamanca, Guanajuato.